Muy buenos días para todos. Hoy saludamos a las personas que se encuentran en este momento en sala, nuestros conferencistas, hoy jueves 3 de diciembre. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes, ya finalizando esta semana, finalizando nuestra semana del inmobiliario. Les vamos a recordar entonces que tienen la posibilidad de hacer preguntas al final de la conferencia en el botón de QIA. Ustedes van ahí escribiendo sus preguntas porque al final vamos a volver sobre ellas. También recordarles que pueden participar con el numeral Semana del Inmobiliario a través de sus redes sociales, nos pueden etiquetar. Y ahí vamos haciendo comunidad y hablando de este gran evento que preparó para todos ustedes la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Y hoy nos convoca un tema bien importante que es los centros comerciales, su situación actual y cuáles son esos nuevos retos. Vamos en este momento a encender el micrófono y la cámara del doctor Federico Estrada, quien nos va a dar un pequeño saludo y una introducción a esta interesante charla, porque ya tenemos acá con nosotros al doctor Carlos Hernán y también al doctor Oscar Picardo. Bueno, un saludo muy especial para todos los panelistas. Hoy tenemos un espacio muy importante. Nos acompañan dos actores fundamentales en la industria de centros comerciales en Colombia. Carlos Betancourt es el director de ACE Colombia. ACE Colombia es el gremio de los centros comerciales del que nos sentimos nosotros un gremio amigo. En estos momentos tan críticos sentimos que nuestros intereses eran muy alineados. Vemos en esta asociación que entiende muy bien, digamos, la industria y los intereses tanto de propietarios, bien sea de propiedad única o los múltiples propietarios que históricamente tienen los centros comerciales, las marcas, los gestores. Vemos pues que entendía, estábamos muy alineados en que todos estos intereses tenían que confluir para salir de estos momentos tan críticos. De la misma manera, Oscar, una persona que lleva más de 15 años acompañando a los centros comerciales en Colombia y que ha sido testigo de la transformación que hemos tenido, nos parece fundamental que estén aquí. Entonces, nos sentimos muy orgullosos, estamos muy contentos que estén con nosotros y estamos seguros que va a ser un espacio muy importante para todos los inmobiliarios que nos acompañan. Muchas gracias. Así es, doctor Federico, estamos seguros que esta conferencia, como todas las que hemos venido teniendo a lo largo de la semana, son de gran interés para todo nuestro sector, para nuestro gremio. Hoy tenemos, como les contábamos, varias personas se han vinculado. Entonces, esto es un esfuerzo de muchos, un esfuerzo de la lonja, pero también un esfuerzo de nuestros patrocinadores, un esfuerzo de ustedes también inscribirse a este evento ya finalizando el año, ya en diciembre, pero como les decíamos, queríamos cerrar este 2020 con broche de oro y era con capacitación, aportando un poquito cada vez que nos reunimos y que debatimos sobre estos temas a esa profesionalización, una de las banderas del gremio inmobiliario en Antioquia. Entonces, voy a permitirme en este momento agradecer a uno de nuestros patrocinadores de este cuarto día, que es SEMTIM, líderes en sistemas de impermeabilización y mantenimiento. Llevan más de 20 años de trayectoria y están certificados con las más altas casas fabricantes, tienen un alto, un gran portafolio más bien de productos para soluciones de mantenimiento. Entonces, con SEMTIM, hoy empezamos este jueves 3 de diciembre y agradecemos que ellos hayan dicho sí a este Semana del Inmobiliario y se hayan vinculado. Entonces, vamos a ver en este momento un pequeño video de nuestro patrocinador, SEMTIM, líderes en sistemas de impermeabilización. SEMTIM. 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 Bueno, les contamos que para esta charla hemos invitado a dos líderes muy importantes de la industria de los centros comerciales. Entonces, hoy está con nosotros, ahí ya está en pantalla, el doctor Carlos Hernán Betancur y el doctor Oscar Picardo. Voy a permitirme en este momento leer un resumen de sus hojas de vida. El doctor Carlos Hernán es director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, HACE Colombia. Es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana con estudios en gerencia comercial y gestión de centros comerciales. Tiene también experiencia de más de 14 años en la industria de los centros comerciales y desde el 2009 trabaja como director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales, HACE Colombia. Su compromiso y conocimiento sobre la industria le permiten contar con el certificado RTI entregado por el ICSC. Eso lo ha llevado a ser miembro del Comité Consultivo Mundial, también de este mismo organismo, que es el Organismo del Consejo Internacional de Centros Comerciales para Colombia. Carlos Hernán también es instructor en programas nacionales e internacionales para la capacitación de gerentes de centros comerciales. Ahora vamos a escuchar un pequeño resumen también de la hoja de vida del doctor Oscar Picardo. Él es gerente de la empresa Uno por Uno Marketing Integrado en Argentina, contador público egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado en logística en la Pontificia Universidad Católica de Chile, coordinador del Grupo de Gestión para Latinoamérica del ICSC, el Consejo Internacional de Centros Comerciales 2014-2015 y miembro del Comité Consultivo para Sudamericana 2010 y 2011. Ha realizado capacitaciones para centros comerciales en México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Paraguay. También ha asesorado varios centros comerciales acá en nuestro país, entre ellos Premium Plaza, Plaza de las Américas, Puerta del Norte, Gran Plaza, Bahía Blanca, Nuevo Centro, Guatapurí, Guacarí, Punto Clave, Centro Comercial Oviedo, Florida, entre otros. En este momento se encuentra participando como promotor en nuevos desarrollos como la cadena de centros comerciales de cercanía. También es conferencista y capacitador en más de 500 oportunidades con escuelas de negocios, congresos comerciales, de marketing, de negocios en distintos países de Latinoamérica. Al doctor Carlos Hernán, al doctor Picardo, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta hora y cuarto que estaremos con ustedes, pues sea de gran provecho para las más de 100 personas que ya se encuentran en sala y nos están acá esperando para escucharlos a ustedes sobre los centros comerciales, pero sobre todo ese futuro de los centros comerciales y de pronto un poco de la situación que también hemos experimentado en pandemia, pero esos aprendizajes importantes que nos deja también este tiempo de crisis y cómo vamos a capitalizar eso para esos retos que nos esperan. Entonces, doctor Carlos Hernando, doctor Picardo, estamos con ustedes. Andra, muchas gracias. Buenos días a todas las personas presentes. Gracias al doctor Federico por sus palabras. Hola, Carlos. Qué lindo compartir para mí la asociación de centros comerciales más dinámica de Latinoamérica. Un ejemplo para Latinoamérica del trabajo que ustedes hacen. Y en el entorno de la organización de la lonja, la otra gran institución con todo el prestigio que tiene la lonja en propiedad de raíz. Buenos días a todos. Perfecto. Muchas gracias. Sí, Sandra. Muy buenos días para todos. Igualmente, Óscar, es un orgullo para mí poder compartir este espacio contigo con semejante protagonista de lo que es el quehacer de los centros comerciales. Sí, de verdad que es un honor. Y poder hablar de centros comerciales yo creo que es uno de los temas que más nos apasiona. Y agradezco al doctor Federico por esta invitación y que de manera muy cordial y gustosos, pues, aceptamos. Entonces, si te parece, Óscar, vamos comenzando. Voy por aquí a compartir de una vez nuestra presentación para que vamos... Mientras vas compartiendo la pantalla, yo quería comentarle a los participantes que la idea es que tengamos una charla distendida, más un conversatorio que una conferencia en la que podamos opinar y, sobre todo, formulemos muchas preguntas porque en este momento nadie tiene todas las respuestas, pero formulándonos las preguntas adecuadas es probable que las comencemos a encontrar cada uno en la realidad que le toque gestionar. Así es. Entonces, Óscar, y una de las cosas que yo te proponía cuando estructurábamos este espacio era comencemos por contextualizar. Yo creo que, pues, siempre terminamos inevitablemente hablando de pandemia, de los efectos de la pandemia y demás, pero yo creo que es importante que nos pongamos en contexto y que a todo el auditorio lo pongamos en contexto de lo que es la industria, de lo que ha sido su desarrollo reciente y de, precisamente, ese momento antes de la pandemia, en qué veníamos, en qué estábamos, hacia dónde íbamos y, a partir de eso, podamos efectivamente analizar cómo la pandemia entra a incidir y entra a generar nuevas realidades, acelerar otras, acrecentar otras, pero definitivamente en una vía en la que ya la industria venía en un proceso de transformación previo a este ejercicio, que a veces se nos olvida, pero que era previo a este ejercicio. Entonces, si me permites, voy dando algunas cifras muy generales. La industria de centros comerciales en Colombia es una industria de 251 centros comerciales, 252 al cierre de este año con la apertura del Centro Comercial Paseo Villa del Río. Es una industria de 6 millones de metros cuadrados de área comercial o de GLA. Son 6 millones, que son 6 veces más de lo que esta industria tenía hace solamente 20 años. Una industria que ha venido desarrollándose tradicionalmente bajo el modelo de la propiedad horizontal o bajo el modelo, digamos, del condominio o en su momento previo, pues, al 2001, los centros comerciales con ley 16 o todas las que fueran, bajo el esquema en el que los locales eran vendidos. En los últimos años, el esquema de alquilero, el esquema de concesión, ha venido de manera importante ganando terreno. Ahí lo podemos ver en la gráfica cómo ha sido ese crecimiento desde hace ya 10 años y cómo hoy estos centros comerciales en Colombia están divididos de alguna manera por su esquema de propiedad entre aproximadamente una tercera parte de los centros comerciales que están bajo el esquema de un solo propietario y dos terceras partes bajo ese esquema de propiedad horizontal. Para el año 2019 tuvimos un hecho bien interesante. El año pasado fue el primer año en el que no se inauguró en Colombia ningún centro comercial de propiedad horizontal. Los ocho centros comerciales que se abrieron en el 2019 fueron centros comerciales bajo el modelo de un solo propietario. En 2020 ni mirarlo, pues, porque solo se abrió uno. Entonces, pues, el horizonte de comparación allí se ve afectado por esa realidad. Pero creo que es muy interesante, Óscar, y mira cómo, para que ilustremos a nuestro público, cómo venía la industria de centros comerciales en un proceso de ajuste, cómo venía en un proceso de transformación. Aquí podemos ver en la gráfica azul el inventario de proyectos que se estaban desarrollando de manera simultánea en un mismo año. Miremos, por ejemplo, 2015. Cómo en el año 2015 veníamos con un inventario de 93 proyectos en desarrollo. Muchos de estos proyectos se fueron abriendo, otros proyectos se fueron cancelando, se fueron quedando en el camino. Pero en suma, mira cómo ese inventario fue absolutamente a la baja. Y fue a la baja porque no aparecieron nuevos desarrollos y por las cancelaciones que en muchos casos se presentaron. Esto nos iba a llevar, y esto lo veíamos a finales del año pasado, esto nos iba a llevar a un escenario entre 2023, 2024, casi de cero o mínimas aperturas de centros comerciales. Ese escenario de mínimas aperturas iba a significar un espacio, digamos, de reacomodación de toda esa nueva oferta que ha llegado en los últimos años. Casi 1.6 millones de metros cuadrados nuevos en cinco años. Y esa reacomodación, digamos, se iba a dar para toda esta oferta existente. Y aquí no había COVID. Y hasta aquí no habíamos llegado a pandemia. Pero es una realidad que se venía gestando, que ya se venía evidenciando. Mira, si en el año 2014 y 2015 aparecían alrededor de 30 nuevos proyectos de centro comercial por año, o sea, estamos hablando de que cada 10 días se presentaba al mercado un proyecto de centro comercial, pues este número para 2018 y 2019 prácticamente ya era tendiente a cero. O sea, tuvimos un solo nuevo proyecto lanzado al mercado en el 18, o tres nuevos proyectos lanzados en el 19. Pero por el contrario, las cancelaciones de proyectos sí se dispararon. Y se dispararon exactamente en el momento en que empezaron a caer los nuevos proyectos, empezaron a aumentar las cancelaciones. Al punto que en los últimos cinco años hemos tenido 45 cancelaciones de proyectos de centros comerciales. Y esto ha tenido también como resultado que los tiempos, entre el momento en que se inaugura, o que se lanza el mercado, perdón, un proyecto de centro comercial, hasta el momento en que se abre al público, para los proyectos que abrieron en el 2015, era un poquito más de tres años, 39 meses. Para el cierre del 2019 estábamos prácticamente bordeando los cinco años. Y son tiempos prácticamente dos años más que se incrementaron, especialmente por la complejidad que viene representando todo el proceso de comercialización, que se ha transformado, que hoy es diferente, que no tiene las mismas dinámicas, las mismas lógicas, ni siquiera los mismos criterios de decisión que tenía cuatro o cinco años atrás, y que nos pone hoy en un escenario que incluso, si lo miramos para los proyectos que van a abrir en los años venideros, pues se incrementa de una manera muchísimo más significativa. Una industria que ha venido creciendo fuertemente, que ha invertido 4 mil millones de dólares en los últimos siete, ocho años, un poco más del doble de lo que ha invertido la industria hotelera, que ha invertido 2 mil millones, pero en 14 años. Es decir, esta es una industria realmente muy dinámica, y que venía en este proceso, Oscar, y ahí concluyo para que nos ilustres, ahí concluyo, venía en este proceso hasta finales del año pasado, principios de este año 2020. Carlos, cuando uno mira estas tendencias, estas cifras y estas tendencias que son muy explícitas, comienza cada uno a sacar sus propias conclusiones. A mí me gustaría jugar un poquitito con los participantes, haciéndole alguna pregunta, más allá de que en este momento no la puedan responder, pero para que todos estemos de alguna manera pensando de manera conjunta en este foro. Cuando uno mira esto, mira que en los Estados Unidos las noticias son de cierre de centros comerciales, de muchos cierres de centros comerciales, hay portales que se dedican a seguir los cierres de los centros comerciales. Uno dice, bueno, yo le preguntaría a la audiencia, ¿ustedes creen que se terminó el negocio de los centros comerciales? ¿Entonces ya hay que pensar con estas tendencias que terminamos de ver que los centros comerciales no tienen futuro? Esto me gustaría preguntárselo, porque entonces una cosa es estar en una industria que dejó de crecer, en una industria que a lo mejor no va a... Y otra cosa es ya pensar que estamos en una industria que si miramos a Estados Unidos va a empezar a ser una industria de cierre, sería un momento de comenzar a salirse de los centros comerciales. ¿Comparten este criterio o no? Yo formulo la pregunta y digo, no, yo no lo comparto, los centros comerciales tienen larga vida. Lo que pasa es que tenemos que dejar de mirarlos como los mirábamos. Ayer en una previa que hacíamos con Carlos, le cuento a los participantes, hablando de este tema decíamos, bueno, ya no se puede seguir haciendo lo que hacíamos. Y Carlos usó una palabra que yo la quiero repetir a él, porque me la dijo él, no podemos hacer más fotocopias de centros comerciales. O sea, no podemos hacer lo mismo y repetirlo como si fuera una fotocopia, y no pensar que hay un nuevo escenario y que hay otra forma. Yo quisiera decirles, por ejemplo, que en Estados Unidos se cierran centros comerciales, pero contando los grandes, los pequeños, los estrictos, todos los distintos formatos, hay un centro comercial cada 2.500 habitantes. Lo que todavía tiene por crecer, por supuesto con un poder adquisitivo distinto, pero todavía lo que tiene por crecer Latinoamérica y Colombia, es muchísimo. Solo que con otro formato, ya no más con fotocopias. Entonces, lo que ha ocurrido es que todavía no hemos aprendido a mirar estos nuevos formatos para hacerlo acorde a las nuevas tendencias. Cuando uno mira las nuevas tendencias, ¿cuáles son las cosas que están cambiando? Y por un lado comenzaron a darse cambios de hábitos. Entonces, los cambios de hábitos han hecho que las personas cada vez le den más tiempo y sobre todo más presupuesto al esparcimiento, a la gratificación, al tiempo libre. Cada vez más las personas exigen servicios, cada vez más las personas de alguna manera pretenden ir al centro comercial y resolver más cosas que comprar un producto o hacer un paseo más fashion que de gratificación. Entonces, todo esto comienza a reconfigurar. Al cambiar el hábito, también tiene que cambiar la mezcla comercial. Y nosotros estamos en un momento de transición. Veníamos con una mezcla comercial de la etapa en donde uno hacía un centro comercial y ya sabía, ni hace falta que me digan, ya sé cuáles son las marcas que van a ir. El 90% son las mismas en todos los centros comerciales. Bueno, eso es lo que está en una situación de puesta en reconsideración. Y mira, Oscar, que esta puede ser una oportunidad. Disculpame ahí que te interrumpa. Es una oportunidad de oro. Yo creo que pocas veces en una industria se detiene la entrada de competencia. Y es que la competencia nunca para de llegar. Y en este momento lo que estábamos viendo es la competencia se va a detener en aparecer durante algunos 3, 4 años. Es una oportunidad para repensarse. Es una oportunidad para prepararse. Es una oportunidad para estabilizarse. Digamos, de alguna manera terminar de absorber esos nuevos metros que ingresaron. que es una oportunidad de oro. O era una oportunidad de oro. No lo veíamos como un riesgo. Lo veíamos como una oportunidad extraordinaria. Como ese alto en el camino. Como esa salida nuevamente a tomar oxígeno para volver a la pelea. Entonces, pocas veces se tiene esa oportunidad en el mercado. Mira, Carlos, qué importante lo que decís. Porque yo en realidad me estaba refiriendo más a los nuevos centros comerciales. Para que los que están en industria sientan que quedan muchas cosas por hacer. Y vos incorporás el tema de qué hacer con lo que tenemos. Que me parece que hoy por hoy es el tema más urgente y más importante. Y ahí es donde se bifurca el camino. Porque por un lado vamos a tener, y ya lo vamos a ver con un poco más de detalle avanzada la charla. Por un lado vamos a tener que resolver el problema actual, de vacancia, de desocupación, en un escenario donde no vamos a tener nueva competencia. Por lo menos no la misma competencia. Y por otro lado, los que piensen en desarrollar tienen que pensar con un formato distinto, con una lógica distinta orientada a un consumidor que ya no va a ser el que fue. Entonces, vamos a estar en un momento en el que, por un lado tenemos que gestionar la propiedad que existe, y por otro lado, no dejar de pensar en nueva propiedad, pero hacerlo de una manera distinta a la que lo veníamos haciendo. Cuando uno mira qué está pasando y por qué los centros comerciales están en esta situación, entre otras cosas, es porque los formatos que todavía no se han desarrollado al nivel que deberían, son los formatos que tienen una lógica, por ejemplo, son formatos que tienen que ser más cercanos, ya no más las grandes superficies. Cuando uno mira las últimas grandes aperturas y las que todavía vamos a tener, van a ser las últimas grandes, grandes. Cuando uno piensa en inversiones de 50, 60, 100, 200 millones de dólares, que es lo que, y en algunos casos más, que es lo que se invertía en un centro comercial grande, ocuparlo va a ser muy difícil. Pero cuando uno piensa en una inversión más pequeña, donde la tierra tiene un valor no tan costoso, donde la inversión no es tan costosa, y por supuesto tampoco tiene la exigencia de llevar esa cantidad inmensa de marcas, que son las que ya no van a ocupar nuevos grandes centros comerciales, hay una gran oportunidad para eso, pero tienen que ser más pequeños, más cercanos, más pensados en la conveniencia, más abiertos, si bien en la lógica de Medellín casi todos son abiertos, y en otras ciudades de Colombia también hay ciudades en donde no, y los centros comerciales del futuro son mucho más abiertos, porque el consumidor está más dispuesto a un contacto con la naturaleza, pero además porque el ahorro de inversión en equipos de aire acondicionado y el ahorro de operación y de mantenimiento de todo lo que es la climatización ayuda a que la renta esperada no tiene que ser tan alta porque la inversión no fue tan alta, entonces hay una tendencia convergente, afortunadamente, por un lado lo natural, la naturaleza, la búsqueda del aire libre y todo lo demás, y por otro lado la necesidad de invertir menos. Bueno, esos pequeños centros comerciales además tienen que ser más estéticos, tienen que ser lugares donde realmente dé ganas de ir, de estar, de consumir, de permanecer. Esto fue un poquito olvidado en algún tiempo, aunque se fue incorporando, y es un reto para los nuevos, pero también es un reto en esta bifurcación que hablábamos, para que los centros comerciales que fueron construidos alguna vez se repiensen no solo en la mezcla, sino también en la manera en que presentan ese espacio de experiencias, y de gratificación para sus consumidores. Y mira, Óscar, que la pandemia llegó a incidir de manera directa sobre la magnitud de eso que tú estás diciendo. Eran cambios que seguramente estábamos mirando para tres años, para cinco años, para diez años, y la pandemia los aceleró. Y la pandemia trajo, consigo variaciones importantes. Y yo ahí quisiera introducir, para que demos algunas cifras de lo que fue el impacto, o lo que ha sido el impacto, especialmente en esos primeros meses de los cierres más drásticos, de lo que ha sido el ejercicio para esta industria en medio de la pandemia. Los centros comerciales, pues, en primer lugar, como lo hemos reiterado, nunca cerraron. Los centros comerciales nunca se cerraron, porque los supermercados y todos los servicios, digamos, de la parte de venta de medicinas, de servicios financieros y demás, pues estaban a la orden del día, ¿cierto? Entonces, los centros comerciales tuvieron que mantener una especie de operación esencial, una operación esencial que llevó aquí en un principio el 92% prácticamente de los locales se tuvieran que cerrar. Es decir, manteníamos una apertura del 8% de los locales, de los centros comerciales en el país. Una apertura del 8% de 41.100 locales, que es el tamaño de la industria. Es decir, teníamos 37.700 aproximadamente cerrados, que son los considerados categorías no esenciales, o comercio no esencial, como lo ha definido, pues, en sus decretos el gobierno nacional. Las disminuciones de tráfico salvajes, disminuciones de tráfico cercanas al 80, 76, 77% en disminución de tráfico, por supuesto. El flujo vehicular también, el flujo vehicular cayó en igual proporción y eso llevó a que muchos centros comerciales tuvieran incluso que tomar decisiones frente a sus nóminas. En los, no solo en lo que tiene que ver con vigilancia, con aseo, con el personal de la administración, sino las tiendas mismas. Y eso nos llevó a que, según las mediciones que hicimos, más del 82% de los centros comerciales tuvieran que implementar ese tipo de medidas. Y empieza todo un proceso difícil de jalonar en un momento en que el grueso de los establecimientos comerciales estaban cerrados. Y se vienen los meses de finales de marzo, se viene abril y se viene mayo de un cierre completo para esas categorías. Y empieza, como se dice, empieza Cristo a padecer. Empieza toda una serie de dificultades en torno al tema de los arrendamientos. Y te cuento, Oscar, yo, a mí me recorría un frío cada que sonaba el teléfono porque era un medio de comunicación, una revista, preguntándonos, bueno, ¿y cómo vamos a resolver esto? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la posición? ¿Y qué hay que hacer? Y esto no tenía fórmula única. Eso, este tema, pues básicamente, como nace de la voluntad entre particulares, entre privados, pues de la misma manera como se hace, se tiene que organizar en el tiempo, entre las partes. Y yo creo que ese fue un criterio esencial en este proceso. Y acuérdate que tú nos apoyaste mucho en esa etapa cuando empezamos a trabajar los planes de retención de marcas. ¿Te acuerdas? Todo ese ejercicio de planes de retención de marcas, de cómo hacemos para que no se nos desocupe la industria. Y el que no se nos desocupe la industria requería medidas osadas, requería medidas inmediatas, requería medidas que tuvieran un componente importante que garantizara que en el tiempo el mejor camino fuera mantener la tienda, aunque cerrada, pero mantenerla. Porque una desocupación posterior a semejantes momentos, o a semejante momento tan crítico, pues sí, va a ser una locura. Gestionar un centro comercial en crisis es difícil, ahora gestión a lo en crisis desocupado. Eso es prácticamente un imposible. Carlos, en ese punto, yo recuerdo que en esas charlas que teníamos, y yo traté en todos los lugares en donde pude transmitir este concepto de mantener la ocupación a cualquier costa, yo me refería a una experiencia que una vez aprendí de un colombiano muy exitoso. Pocos saben que es colombiano. En Colombia sí saben que es colombiano, fuera de Colombia no se sabe, tanto, que es el dueño, el licenciatario de la mayor franquicia de McDonald's en el mundo, que es Arcos Dorados, Good State, con un paisa. Y asesorando a McDonald's hace muchísimos años, por allá por los 90, cuando llega la crisis de México. Oscar, de los Staten de Envigado. Sí, señor. Goods nos dice el conito de vainilla que vale un dólar, lo voy a bajar a 50 centavos de dólar. Realmente era un precio excepcional porque era bajar un 50%, el producto de precio más bajo que tenía, con lo cual, ¿y por qué hacía esto McDonald's o Goods? Porque él decía las crisis pasan, yo puedo permitirme perder ventas durante la crisis porque además no tengo muchas chances de no perderlas, voy a perder ventas. Lo que no puedo es perder contacto con mis clientes, lo que no puedo es que pasada la crisis mis clientes ya no vengan a comprar. Yo sé que cuando pase la crisis van a dejar de comprar el conito a 50 centavos de dólar o lo voy a poder poner de nuevo un dólar y me van a volver a comprar el Big Mac que hoy no me pueden comprar. Entonces la estrategia esencial que yo aprendí de eso y fue en mis primeros años es que cuando hay una situación de crisis que les puedo contar que en Argentina tenemos maestrías en eso, cuando hay una situación de crisis lo que no podemos perder es el contacto con nuestros clientes y un centro comercial tiene dos tipos de clientes esenciales. Los clientes internos y primarios que son sus comercios sin los cuales no hay centro comercial y los clientes que vienen y visitan el centro comercial y hacen sus compras que es el cliente externo para ponerlo en categorías bien entendibles. Cuando nosotros perdemos el comercio la ocupación del comercio lo que estamos perdiendo es el atractivo para el otro cliente estamos perdiendo no solo un comercio que va a ser reemplazado por otro que va a pagar menos no solo va a dejar de pagar el gasto de administración mientras dure la desocupación es que después lo vamos a reemplazar en las tendencias que ya venían por un tipo de comercio o de empresa que va a pagar menos por metro cuadrado que el que se va entonces hay que jugar a retener siempre por ocupación por tener una mezcla atractiva pero además por retención de un flujo de dinero que se restituye más rápido es más fácil reemplazar un local que no hace mucho tiempo perdón que ha estado ocupado que un local que hace mucho tiempo que está desocupado porque quien va a alquilar ya sabe que negocia en mejores condiciones no le va a terminar pagando lo que ese local vale entonces es importantísimo la retención y mira que no eran condiciones de cambiar las reglas del contrato eran condiciones de negociar el instante de negociar ese mes de negociar esos dos meses no era un ejercicio de transformar el contrato en un nuevo contrato en otras condiciones era cómo manejamos este entretanto cómo manejamos la coyuntura y ahí mira mira por ejemplo nosotros hicimos una medición de qué tantos acuerdos estaban logrando y dónde no estábamos logrando acuerdos y nos encontramos con cifras interesantes mira que uno de cada cuatro locales en centros comerciales no tenía acuerdos es decir alrededor del 25% de los locales no estaban logrando acuerdos y cuando mapeamos las razones del por qué nos estaban logrando los acuerdos nos encontramos esencialmente dos grandes razones una que el arrendatario sólo aceptaba no pagar es decir el arrendatario le decía yo no pago nada si esa no es la circunstancia nada me sirve no que págame el 10 no no me sirve yo sólo acepto pagar cero y en el otro extremo el arrendador que decía no yo no le puedo rebajar nada y ahí entran toda una serie de circunstancias muy particulares muy individuales personas que viven del arriendo personas que tienen comprometido con los bancos el recurso para para completar la cuota del inmueble en fin muchas razones pero que los llevaban a decir yo no le puedo rebajar o le rebajo muy poquito cierto y ese le rebajo muy poquito se convertía digamos en esas dos grandes razones del otro lado entonces teníamos prácticamente muy repartido el por qué no se llegaba a los acuerdos había otros pues ya había gente que venía en insolvencia habían arrendatarios que ya venían como se dice casi de salida y simplemente esto lo que hizo fue detonar y acelerar ese proceso y otros estaban allí en el entretanto pero en términos generales tuvimos muy repartidas las razones por las cuales no se llegaba a acuerdos en ese 24% estamos hablando de la no despreciable suma de 10.000 locales donde no había forma de acuerdos esto al final ¿en qué derivó? esto al final derivó en desocupación en una primera oleada de desocupación que se vivió entre los meses de abril y mayo y esa primera oleada de desocupación se empezó a ser evidente y se empezó a ser evidente a partir de junio cuando muchos municipios empiezan ya a dar proceso de reapertura a los centros comerciales y el retorno de las tiendas no se dio en su totalidad empezamos a ver que ahí ya había vitrinas que no abrieron y la pregunta era bueno no abrieron porque aún no van a abrir o no abrieron porque definitivamente se van y empieza este proceso de ver cómo logramos reactivar y cómo logramos reactivar nos llevó a unos meses de junio julio y agosto de muchísimas dificultades de muchísimas dificultades porque tuvimos cierres por ejemplo en Bogotá por localidades que vivieron dos cierres de 14 días o sea un mes completo en medio de esos tres meses incluso con un Bogotá que sólo entró después del 17 de junio tuvimos en Medellín siete fines de semana seguidos donde había toque de queda entonces pues todos aquellos negocios que estaban tratando de regresar en un escenario inicial de reactivación hicieron su esfuerzo hicieron su inversión para volver y se encontraron con todas estas dificultades se fueron quedando en el camino y ahí tuvimos una segunda oleada de desocupación que particularmente para las ciudades con mayor volumen o con mayor nivel de restricciones generaron más desocupación que la misma que tuvimos entre abril y mayo esto nos lleva al final y aquí vamos a mostrar una foto dime dame un segundo quiero dar un concepto antes de pasar a las estadísticas que sé que vas a mostrar que son contundentes una vez un señor muy reconocido en Colombia en la promoción de centros comerciales me dice ¿en qué nos equivocamos? porque tenía una vacancia bastante grande después de una apertura ¿en qué nos equivocamos? y yo le dije lo que sigo pensando y que tiene plena vigencia hoy aunque los motivos sean distintos en cualquier negocio para que sea rentable tenés que tener más demanda que oferta cuando vos tenés más oferta que demanda el que pone las condiciones es el mercado y en un centro comercial cuando vos tenés más metros que los que se pueden colocar el comerciante te va a poner las condiciones con lo cual cuando vos tenés metros en exceso y no tenés filas de espera no tenés listas de espera el que te va a contratar va a poner condiciones porque si no lo hace con vos lo va a hacer con el local del lado y si no con el centro comercial del frente entonces es esencial cuando se construye no sobredimensionar y eventualmente hacerlos en etapa pero ahora que no estamos construyendo ahora que tenemos la desocupación es esencial ocupar o mantener la ocupación primero y ocupar después porque es el único modo de mejorar los términos de negociación de lo que sigue para adelante no es un problema del mes de diciembre del mes de enero es un problema del año 22 del año 23 del año 24 que ya van a llegar más rápido de lo que nos imaginamos si es que hoy no vamos tomando las decisiones de mantener ocupación no digo como sea pero con mucho mayor flexibilidad y procurar reocupar lo que está desocupado porque es el único modo que se van a mejorar los términos de negociación hacia el futuro exactamente y la estadística un poco para también poner en situación la estadística nosotros medimos la vacancia tanto en metros como en número de locales pero en este caso yo creo que es importante revisarla con detalle en número de locales y es importante revisarla en número de locales porque el grueso de la afectación se dio en esas pequeñas tiendas o en esas tiendas de 80 metros de 60 de 100 metros es allí donde tenemos el gran impacto entonces si lo miramos en términos de metros probablemente no sea tan significativo hablar de mil metros pero si esos mil metros representan 30 negocios representan 25 tiendas eso es mucho más significativo ahí tenemos 25 empresarios viviendo ese drama entonces yo creo que es importante por eso nosotros el visitante no ve metros de fondo el visitante ve vitrinas cerradas ve vidrieras exactamente exactamente entonces mira cómo si bien es cierto en términos de metros pasamos de de tener alrededor del 4% de vacancia en metros al cierre del año 2019 a tener el casi el 9% subimos más del doble en vacancia en número de locales el número el número es enorme pasamos del 8,4% al 16,8% o sea estamos prácticamente en el 17% de los locales de los centros comerciales desocupados esa es una cifra que pues lo que hace que tenemos registro en la industria no no teníamos es una cifra es un mal récord digámoslo de alguna manera pero pero es parte de esa realidad que en la foto del 31 de agosto teníamos a partir de ese momento se detiene y cuando ya en septiembre comienza todo el proceso de reactivación con el nuevo decreto nacional empieza a vivirse una realidad distinta las ventas empiezan a tener una lógica distinta hasta allí las ventas se venían dando y nos lo decían constantemente estamos vendiendo mejor en calle de lo que estamos vendiendo en centros comerciales por eso nos estamos yendo por eso estamos cerrando porque en la calle se controla menos entonces allá estamos vendiendo mejor en el centro comercial están siendo demasiado estrictos con las medidas y los protocolos entonces ustedes se están equivocando y y creemos que que ese era un ejercicio necesario Oscar es que aquí no hay que pensar en el corto plazo sino 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 en el tiempo poder vivir la pandemia no significaba medidas para que nos volvieran a cerrar uno dos o tres meses adelante vivir la pandemia significaba que no nos volvieran a cerrar nunca más y a eso es a lo que le hemos apostado desde un principio y todas esas medidas iban en esa vía entonces mira cómo cuando empezamos a revisar desde distintas variables la vacancia nos encontramos con cosas interesantes por ejemplo mira que la vacancia en centros comerciales de un solo propietario versus la vacancia en centros comerciales de propiedad horizontal presenta diferencias importantes esto lo que nos muestra es que la capacidad que tuvo el centro comercial de unipropiedad de retener marcas en términos reales fue mejor de la que se logró en propiedad horizontal tuvo mejores condiciones negociadoras tuvo más capacidad o mayor margen para negociar no tanto en propiedad horizontal donde donde tuvimos ese ese crecimiento tan tan significativo y míralo por por región cuando lo revisamos por regiones el en cantidad de locales en especial vemos como el suroccidente pues básicamente es la región donde donde la mayor porción o proporción de locales se encuentran en en vacancia para ese final de agosto pero pero mira Antioquia mira Antioquia que a diferencia de las demás regiones Antioquia creció proporcionalmente a su base mucho más que cualquier otra región de Colombia mientras las demás regiones crecieron en su desocupación un 60 un 70 un 80% Antioquia no solo se duplicó sino más que se triplicó en su vacancia pasando de ese 4 que era mínima en a finales del 2019 casi equipararse con las demás regiones al cierre del mes de agosto de este año 2020 y hay un factor adicional que yo quisiera acotar y es que para el visitante como muy bien lo referías tú ahora hay un efecto adicional y es aquellos locales que estaban cerrados pero que no se habían ido ejemplo los cines ejemplo los casinos ejemplo los gimnasios ejemplo muchas tiendas que por decisión de la marca dijeron yo me voy a esperar y todavía no voy y todavía no voy a abrir y todavía no voy a abrir entonces en ese en ese en ese proceso se se generaron y míralo ahí en el en el número alrededor del 3,6% más de vacancia aparente y el 6,3% más de metros cuadrados aparentemente cerrados subiendo los índices bastante al 20 al 15% Carlos si podés volver un slide uno más al de las curvas exacto ahí paremos un segundo ahí cuando uno mira esto dice pero y entonces qué hacemos los de propiedad única van demostrando una mejor gestión que los de multipropiedad o de propiedad concentrada su toma de decisiones es distinta más rápida bueno no es cuestión de mirar eso y quedarse sin hacer nada yo le pregunto a los participantes y a ustedes qué se les ocurre que podemos hacer y me respondo y me respondo inmediatamente veamos qué hacen ellos y tratemos dentro de lo posible de emular alguna de las prácticas que permiten no tener ese nivel de desocupación porque una multipropiedad no tiene tan claro como si tiene un propietario único lo que decíamos antes no me puedo permitir desocupación no puedo permitir que una marca que me costó mucho trabajo traer se vaya porque transitoriamente tengo una diferencia de estimación de valores o incluso porque va a cambiar la forma y por mucho tiempo va a ser distinto el valor pero es preferible tenerla y eventualmente tomar una decisión de no renovar el contrato o de pedir una desocupación en un momento posterior donde mi capacidad de negociación donde el mercado esté recuperado y mi capacidad de negociación sea más fuerte y no en este momento donde todo se está cayendo donde todo se ha caído como Castillo de Naipe entonces yo me recuerdo en algún momento hablando de estos temas porque yo no podía entender rápidamente entendí en Colombia y lo primero que leí de Colombia cuando antes de ir a dar la primera conferencia me dijeron cómo era el sistema me leí la 6.75.01 entonces lo primero y bueno vamos a trabajar hablándole a personas que administran eso hablemosle desde su realidad pero lo que nunca pude entender es por qué no miraban cómo funcionan los formatos en el resto del mundo en general más allá de respetar la 6.75 y una vez di una conferencia que me acuerdo que era todo lo que la 6.75 no prohíbe y hay cantidad de cosas que uno puede hacer para que no tengamos esos niveles de desocupación que no están prohibidas por la 6.75 que probablemente sí sean un tema cultural que probablemente sí sean un tema en donde los propietarios de propiedad raíz en centros comerciales tengan que repensar esto pero si en una tarea nuestra como industria la de Hace Colombia la de La Lonja la de cada uno de las personas que tienen actividad inmobiliaria ir haciendo tomar conciencia a los que de alguna manera terminan tomando la decisión de cambio o no cambio que la realidad es otra todo cambió la pandemia lo que hizo es que aceleró porque esta es una primera conclusión que tenemos que sacar lo único nuevo que dejó la pandemia es el uso de tapabocas porque eso no existía ni nos imaginábamos que lo hubiéramos que lo íbamos a hacer todo lo demás una aceleración los cambios de comportamiento la caída del consumo en este tipo de formatos para comenzar a complementarlos por omnicanalidad con formatos digitales por entrega a domicilio todo lo que de alguna manera creció en algunos casos a nivel casi explosivo ya se venía dando y esta desocupación que ahora vemos en esta gráfica es la que hubiéramos tenido tal vez no en el 2020 pero si en el 2022 o 2023 si es que no hacíamos nada para revertirla lo que hizo la pandemia es que aceleró todo ese proceso de muchas marcas que ya venían saliendo o no entrando a nuevos centros comerciales y hoy nos puso en un periodo muy corto de tiempo la necesidad de repensar pero lo bueno dentro de todo lo malo porque esta situación para nada es deseable y que tomemos conciencia a partir de esto es lo más triste deberíamos tomar conciencia de otra manera pero dada la circunstancia la pandemia pasó o llegó estos son los números que tenemos tal vez debamos aprovecharlo para ayudar a que los que tienen que tomar decisiones tomen conciencia que ya la historia que vivieron no existe más el futuro no es como fue el pasado ni va a ser así y si nosotros no damos respuesta a este tipo de necesidades no va a ser posible que nuestra propiedad tenga el valor que tiene que tener y una cosa que no podemos olvidar porque en el mundo funciona así no en Colombia o por lo menos no en el concepto de la multipropiedad es que el valor de la renta en el mediano y largo plazo solo puede estar dado por el ingreso del comerciante por la capacidad de venta y la rentabilidad que tenga el comerciante ya en perspectiva del futuro los valores por metro cuadrado como única decisión de negociación con un comerciante sin considerar que ese comerciante tiene que vender o cuál es su venta posible no van a ser sustentables en el tiempo y mira que ese ajuste está siendo doloroso para muchos Oscar ese ajuste que se está dando en el mercado para especialmente en algunos centros comerciales está siendo doloroso pero es parte de esa realidad que se viene decantando a nivel de precios de lo que en el mercado teníamos como base de alquiler o base de renta por metro de locales completamente divorciado digámoslo así de la realidad de las ventas de esa misma tienda que allí se ocupaba y mira que en materia de ventas los impactos fueron muy fuertes en esta pandemia ahí les comparto rápidamente unas gráficas una caída pues evidentemente en los meses de abril y mayo enorme producto de ese cierre del grueso de las tiendas 37 mil y pico locales cerrados pues evidentemente generan esa afectación cuando miramos las ventas acumuladas a 12 meses al cierre de septiembre pasado vemos como ese acumulado a 12 meses es equivalente haber perdido un año de ventas o sea perdimos un año de crecimiento en ventas un año de crecimiento en ventas lo perdimos y esa venta viene recuperándose y viene recuperándose paulatinamente especialmente desde septiembre es decir hemos tenido un mes de septiembre un mes de octubre y un mes de noviembre que han venido ayudando pero definitivamente estos cinco meses previos es muy difícil sacarlos adelante en el consolidado del año con el ejercicio de solamente estos últimos meses entonces vamos a tener un año en decrecimiento un año en el que cambió la manera del gasto precisamente en razón de las circunstancias entonces miren por ejemplo como las categorías de gran superficie durante los meses de abril y mayo por supuesto fueron las que se llevaron todo el gasto de los hogares en lo que a centros comerciales se refiere pero en la medida en que llega junio y se empieza a dar el proceso de retorno de actividades o de reapertura de las actividades económicas vestuario por ejemplo empieza a crecer y empieza a recuperar de manera importante participación si bien es cierto venía a niveles del 32% en enero pero ya digamos vuelve a niveles del 22% en septiembre esto nos va permitiendo ir reacomodando si lo miramos por trimestre está clarísimo un segundo trimestre que tiene un comportamiento muy particular en razón a esos cierres un tercer trimestre que ya empieza a normalizarse y vamos a ver al cierre del cuarto trimestre algo mucho más similar a lo que venía siendo ese primer trimestre del año con recuperación que está costando mucho más en algunas ciudades especialmente aquellas ciudades donde las restricciones se han mantenido por más tiempo y ahí les hablo de por ejemplo en Bucaramanga donde Florida Blanca ahí en el área metropolitana casi que hasta hace apenas 20 días un mes levantó pico y cédula entonces todas estas restricciones han hecho mucho más difícil la actividad Bogotá que se demoró mucho más en regresar Bogotá que apenas hasta el 21 de septiembre dio apertura normal a la atención en centros comerciales que tenían que estar cerrados tres días de la semana entonces es un proceso que viene paulatinamente dándose donde las mejores ciudades o las que de manera más veloz se han recuperado han sido Medellín y Cali con las caídas de este orden evidentemente segundo trimestre alrededor del 60% ahí casi que todo el peso de la venta lo lleva sobre sus hombros lo que fue la categoría de alimentos ya se baja el 33% y esperamos o se proyecta que vamos a cerrar con una caída del 12% en el acumulado de ese trimestre 4 entonces Oscar ¿pa' dónde vamos? ¿pa' dónde va esta industria? el tema es ¿de dónde venimos? ¿dónde estamos? ya está claro de dónde venimos sí señor venimos venimos de unos cambios de tendencia que como venían dándose muy despacito no habíamos tomado debida nota pero que iban en el mismo sentido que algunas cosas van ahí ¿qué hizo la pandemia? la pandemia aceleró todo eso con lo cual ¿dónde estamos? es cuando arranca por allá por marzo un periodista local algo así como alguien del colombiano en Medellín me hace una nota me dice ¿qué debe esperar el comercio para el año 2020? y yo le dije no morir ¿por qué este es momento de no morir? lamentablemente estamos hablando de un tema de salud y literal por supuesto en los cuidados personales hay que tener todos los cuidados porque eso sí es realmente dramático pero en términos comerciales en términos de actividad económica es un año para no morir no es un año para pensar en ganar no es un año para pensar es un año ni siquiera para medir indicadores tradicionales es un año para decir arranco el 2021 y todavía tengo mi local abierto y todavía puedo vender mercadería y todavía tengo crédito genero empleo todavía genero empleo todavía genero empleo todavía tengo clientes todavía tengo es un año de todavía es un año de no morir el año 2021 será un año en donde nos va a encontrar con situaciones que va a dejar por esa aceleración de la pandemia que va a dejar un consumidor mucho más racional porque el consumidor aprende en esta situación el consumidor aprendió muchas cosas aprendió que puede vivir con menos ropa aprendió que puede pedir más a domicilio aprendió que puede disfrutar más cosas en su hogar aprendió que le gusta mucho también reunirse con su familia con sus amigos porque tuvo la carencia aprendió cantidad de cosas que van a impactar el consumo y que las tenemos que ver porque nos va a cambiar la mezcla comercial también el comerciante aprendió aprendió que pudo negociar y había forma de mejorar su costo de ocupación aprendió que tiene que ser a lo mejor más duro en esa negociación porque va a tener un escenario un poco más duro en términos de venta y el propietario que no tuvo la gestión adecuada y que su local se desocupó yo tengo también la certeza que aprendió que es preferible tener el local ocupado que tenerlo desocupado y en este punto me gustaría hacer un pequeño paréntesis yo sé que en Colombia muchos de los propietarios de locales tienen una actividad distinta o tienen una capacidad económica muy grande y que a veces la decisión de soberbia de decir ah si no me pagan lo que vale que lo dejen y que se desocupe tengo plata para sostenerlo y tengo plata para pagar la cuota de administración tenemos que trabajar para que entienda que el daño que le está haciendo a la actividad más allá de que él tenga la capacidad es tremendo porque mi local desocupado afecta al vecino porque está presentando una propuesta menos atractiva entonces si nosotros no pensamos en el conjunto como si piensan las unipropiedades si nosotros no pensamos en el conjunto en la necesidad que tenemos de así como tenemos cantidad de beneficios por participar de una multipropiedad también tenemos una serie de responsabilidades para con nuestros copropietarios de tener un local ocupado con la mejor marca posible y si eso implica resignar algo lo tenemos que hacer entonces algunos propietarios seguros que aprendieron eso es lo que nos está dejando el 2020 y otros que no aprendieron también están haciendo la experiencia de ver que la terquedad de persistir en si no me pagan lo que vale lo dejo desocupado genera un perjuicio no solo para sí sino también para toda una copropiedad porque cuando uno ve esas cifras de crecimiento de la desocupación generan pánico pero cuando uno realmente recorre y ve local desocupado local desocupado generan desánimo entonces lo tenemos que pensar es cómo recuperar el cliente entonces ¿qué nos ha dejado este año? un aprendizaje gigante a todos los actores ¿qué hay que hacer? vamos a eso y sostener la reactivación Oscar yo creo que ese es un objetivo que probablemente nadie menciona que nadie termina poniendo en ese primer lugar de importancia pero que es definitivamente uno de los elementos esenciales para que esto siga sucediendo sostener la reactivación hacer sostenible esa reactivación porque este periodo nos ha dejado menos tráfico los centros comerciales hoy tienen menos tráfico todos tienen menos tráfico estamos al 60 65% del tráfico original pero tenemos mejor conversión como no está el entretenimiento apenas la semana pasada empezó a retornar el cine en algunas salas todavía no está al 100% esa posibilidad ni lo va a estar como no tenemos eventos como no tenemos todo este tipo de ejercicios de convocatoria masiva pues empieza a darse una nueva circunstancia en la que ese menor tráfico esa mejor tasa de conversión pero esa mayor vacancia son la nueva combinación de esa fórmula que estamos gestionando y sobre la que estamos trabajando Oscar y allí el cumplimiento de protocolo se vuelve fundamental mira como muchas marcas en estos últimos tres meses tal vez cuatro septiembre octubre noviembre diciembre vienen en proceso de abrir nuevos espacios en centros comerciales donde nunca pudieron estar porque no había disponibilidad o porque los precios no eran digamos un factor que hiciera viable su aterrizaje en ese lugar hoy si lo son y hoy están abriéndose tiendas y hoy están generándose ejercicios de ocupación de manera muy interesante que ya estamos en terreno midiendo que vamos a cerrar del año 2020 con un nuevo estudio de vacancia para ver ese impacto entre la foto de agosto y la foto de diciembre con esa nueva realidad que nos va a empezar a ayudar parcialmente a absorber esa vacancia que traemos pero creo que es importante buscar el repensarnos desde la actividad misma y el reconsiderar desde la actividad misma a veces uno se preocupa viendo como hay gente esperando a que podamos volver a hacer eventos esperando a que podamos volver a lo que éramos antes y yo creo que eso no va a pasar no vamos a volver ya jamás a lo que éramos antes la añoranza es la destrucción del futuro nosotros tenemos que pensar en lamentablemente hay condiciones que no podemos cambiar y tenemos que ver en este contexto y en el que viene qué cosas hacer y ahí sí aparecen muchísimas cuestiones que pueden ser soluciones ejemplo en toda crisis hay grandes perdedores pero también hay nuevos ganadores quiénes son cuáles son esos nuevos interesados en venir a ocupar en estas circunstancias los centros comerciales y los va a ver los existen hay gente que hoy está mirando cómo aprovechar la crisis exactamente y mira el tema de los acuerdos de lo importante que se vuelve el poder hacer acuerdos porque aún no hemos salido de la pandemia y no sabemos qué ocurre en febrero no sabemos qué ocurre en marzo si la cuenta de cobro de los contagios de diciembre la tengamos que pagar en esos meses qué va a pasar ya vivimos una oleada primera desocupación vivimos una segunda oleada será que vamos a vivir una tercera yo creo que hoy tenemos suficientes elementos para que eso no suceda yo creo que tenemos que prepararnos para por lo menos un 2021 con idas y vueltas ojalá no se den las vueltas ojalá no se den pero todos tenemos que estar pensando que va a haber una restitución del poder adquisitivo por ende del consumo y por ende de las ventas del comercio y por ende de las rentas y todo lo que la economía mueve pero tenemos que estar preparados porque ya aprendimos lo que significa que pueda en algún momento recrudecer los contagios vuelvan cierres o cosas por el estilo nos encontrarán una situación un poco distinta en un primer semestre en un primer semestre sin vacunación Oscar en un primer semestre sin vacunación nos encontrará peor en términos de fortaleza porque venimos de soportar algo muy duro y muchos están mucho más débiles pero nos encontrará más experimentados a la hora de dar respuesta lo importante lo importante es identificar dónde están más allá de la flexibilidad en la planificación de lo que se arme es encontrar y ahora sobre todo para esta audiencia que seguramente gestiona propiedades comerciales en los centros comerciales es qué hacer dónde buscar y ahí donde aparecen no sólo lo que estás mostrando que es la flexibilización propiciar acuerdos y todo lo más sino empezar a pensar de modo alternativo no sólo ir a buscar otros actores no sólo ir a buscar nuevas marcas que están entrando sino pensar en formatos que agrupen que generen nuevos espacios para los que no había lugar porque muchos formatos no están en los centros comerciales porque no tenían lugar a dónde las áreas las áreas no dan exacto hoy que podemos agrupar áreas desocupadas juntos podemos ir a buscar nuevos formatos y cuando hablo de nuevos formatos no estoy hablando sólo de una marca que ocupe más de un local estoy hablando de nuevos conceptos de espacios estoy hablando de generar espacios de así como como hablamos del co-working o del co-comercio en donde puertas adentro generemos un atractivo en rubros como el interiorismo la decoración la ambientación en rubros como la salud el cuidado personal sobre todo el beauty el cuidado personal la estética personal verdaderos centros en donde no venga solamente nuevos emprendedores Oscar nuevos emprendedores que tenemos nacidos digitales y que muchos buscan pista para llegar y abrir espacios todavía no con la capacidad económica para abrir tiendas solitos pero donde sí podemos generar buenas vitrinas esto que estoy diciendo no es teórico hay un colega en Argentina de una empresa más SLA que desarrolló un concepto que se llama NICE y que lo que intenta es agrupar espacios desocupados convocando a un formato distinto de lo que era un comerciante por local es generar un espacio pagan renta por las ventas que obtienen ahí el centro comercial le ayuda a hacer difusión de ese espacio entonces esto que es una gran debilidad por tener locales desocupados en alguna medida presenta la oportunidad de hacer cosas que nunca antes se hicieron y en alguna medida también implica que los centros comerciales van a tener que gestionar distinto porque no se trata solo de cobrar y mantener el tipo de gestión muy eficiente que se hizo hasta ahora sino dar un paso más allá también en lo que es la difusión la comercialización el mercadeo de nuevos espacios que van a ser nuevos atractivos nuevos motivos de concurrencia no todo está perdido si pensamos con imaginación y si hacemos un trabajo que probablemente sea un poco más incómodo que el que sabíamos hacer porque es ir a nuevas fronteras es desplegar nuevas habilidades es tal vez trabajar con más recursos es tal vez pero es lo que nos queda para hacer y lo que nos queda por hacer es promisorio si lo hacemos bien exactamente y ese proceso Oscar requiere repensar y requiere el redefinir cosas que hoy damos por fijas cosas que hoy damos por inamovibles y creo que hay que buscar esquemas para hacer de eso una oportunidad y hacer de eso una posibilidad porque los clientes hoy quieren otro tipo de cosas y mira como bien lo decías hace un rato hay temas que llegaron durante la pandemia pero muchos de ellos se van a quedar yo creo que por ejemplo esa sensación de confort de las personas en medio de otras personas hoy es muy distinta mientras probablemente hace algunos meses aceptaríamos tranquilamente sentarnos en una mesa en un restaurante espalda con espalda a la siguiente mesa hoy aunque estuviéramos vacunados todo el mundo quiere más espacio la sensación de necesidad de espacios mayores eso nos va a llevar a repensar esas zonas a repensar áreas a repensar mucho de la experiencia y mucho de la vivencia del centro comercial porque la gente quiere más espacio quiere más área quiere más ventilación quiere más verde quiere más sensación de 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 ventilación de la que tenemos o de la que traíamos antes de yo creo que a pesar de que la pandemia termine aunque el COVID se mantenga porque eso llegó para quedarse son elementos que van a ser parte de de esa nueva expectativa del consumidor o de eso que los seres humanos hoy deseamos queremos esa sensación de ese espacio íntimo yo creo que se ha aumentado ese espacio íntimo probablemente para muchos eran 30 50 centímetros yo creo que hoy es mucho más amplio y sentimos calor cuando alguien se nos acerca demasiado y eso y eso llegó para quedarse yo creo que eso hace parte también de lo que nos va a incidir en esa nueva sensación de la experiencia en lo que es el confort en la amplitud de los pasillos en la amplitud incluso al interior de las tiendas para evitar que ese tipo de cosas sucedan que la gente tenga una experiencia y se quede en la tienda sin que esto se convierta en elementos que riñan con su buena visita o con su buena experiencia durante ese recorrido a mí me parece que aquí cuando uno cuando uno empieza bueno y qué hay que hacer para el futuro y probablemente para las administraciones de los centros comerciales y si están participando este panel personas que participan de las juntas o de las propiedades de los centros comerciales mucho de lo que hemos hablado repensar los espacios repensar cuando digo repensar los espacios es probable que tengamos que abrir espacios que estaban cerrados y que nos costó cerrarlo pero es probable que los tengamos que abrir porque yo mencionaba antes las tendencias la tendencia a lo abierto es una tendencia muy fuerte incluso hasta en situaciones de alguna cierta incomodidad pero es probable que encontremos en cada uno de los edificios que tenemos un espacio para generar esa oxigenación ese disfrute más separado más distanciado que vos mencionabas y no hemos hablado de tecnología Oscar no hemos hablado de tecnología y ese no es un tema no menor que no se nos puede quedar de lado ahí iba y sobre todo con lo de la omnicanalidad van a tener que aprender a gestionar nuevas tecnologías de todo tipo de todo tipo no hay una receta única que haya sido demostrada en ningún país del mundo que la tecnología resuelve los problemas de venta de los centros comerciales más bien hay que desarrollar tecnologías para que la otra tecnología la que funciona afuera no se lleve todas las ventas del centro comercial es un modo más de defensa que de pensar que hay que crecer pero hay que hacerlo la omnicanalidad que implica no solo la contactación por distintos medios todos incluido cada vez más fuerte los tecnológicos sino también los modos de entrega los tipos de locales los locales pop up que son formas distintas de acceder cuando una marca no puede llegar con un local completo o que no puede llegar por mucho tiempo entonces vamos a tener que incorporar en la gestión de los centros comerciales todo eso pero a mí me gustaría hablarle a los que tienen una cartera de locales a los que tienen una cartera de inversores que han comprado sus locales y dicen bueno y ahora ¿qué hacemos con estos locales? porque todo lo que cuentan está bien pero ¿qué hacemos? yo quisiera retomar un poquito estas líneas de trabajo lo primero es hacer cosas distintas si voy a esperar que las marcas que me arrendaban ahora ves lo mismo que criticamos de la fotocopia de los centros comerciales sería la fotocopia de la comercialización esa fotocopia no funciona más tal cual podemos hacer alguna puede caer alguna marca pueden ser circunstancias no digo abandonarla pero descansar en eso el riesgo es altísimo de no poder ocupar lo desocupado para ocupar lo desocupado vos recién habías puesto un slide que si querés podés volver que es el tema de la flexibilidad en el mundo en el mundo el arriendo está determinado en el mediano y largo plazo por la venta del local y aunque en Colombia eso no se hizo porque el famoso 1% que ya nadie gana pero ese famoso 1% del valor de la inversión no existe más como un modo de sustentabilidad en el tiempo es más yo me preocuparía si alguien viene y le pido el 1% y me lo paga porque no sé si su negocio va a ser rentable y porque no sé si su cultura de asumir costos fijos sin pensar en hacer un negocio flexible también para el que lo va a operar es un negocio viable entonces tenemos que ir hacia conceptos más asociativos así funciona en el mundo no es que estemos inventando algo y que Colombia tenga que dar una respuesta no el mundo al contrario es mirar qué pasa para ver qué incorporamos para no darnos cuenta dentro de algunos años que no podemos recuperar el tiempo perdido ni el deterioro que tendrían las propiedades entonces hoy es momento de flexibilizar contratos de propiciar acuerdos de hacer escalas etapas decir listo perfecto hoy usted no puede hoy las ventas están en un 60 en un 70 en un 80 en su actividad vamos a hacer una escala de crecimiento cuando a usted le crezca la venta y usted pueda pagar porque yo creo que usted va a ser un sufructo de una propiedad que a mí me costó este dinero y yo tengo que recuperarlo pero lo voy a acompañar acuerdos asociativos ir a buscar juntos marcas desarrollo de nuevos conceptos y de nuevos espacios que no están hoy en los centros comerciales hay mucho para traer de lo que ya existe actividades de salud actividades de servicio etcétera etcétera con un problema que tenemos que asumir también la sustitución a la que vamos es una sustitución de menor renta que la que teníamos pero lo que teníamos ya no existe entonces no podemos tomar eso como parámetro y ver cuánto me pagaba una marca hace 5 años y yo pretender volver a eso no existe más eso entonces hay que buscar sustituciones que sean sustentables en sí mismas que no tenga el problema de la rotación de la desocupación permanente porque traigo organizaciones marcas empresas que no tienen el músculo para llevar adelante su negocio entonces entran más por una aventura que por una sustentabilidad ahí hace falta traer esos conceptos de salud de educación y de servicio en general pero también hay que pensar en nuevas cosas como el concepto NICE que yo le mencionaba que se está desarrollando en Argentina por una empresa que comercializa y que vio esto antes y dijo vamos antes a esto así como eso muchas actividades pensando en cosas nuevas es probable es probable que una tendencia que venía muy fuerte que era todo el esparcimiento la gastronomía y la diversión por todo el tema del distanciamiento esté golpeada por mucho tiempo pero es un paréntesis están en un paréntesis Oscar exactamente ese es el punto pero en algún momento van a volver con restricciones como vos mencionabas pero van a volver son actividades que no podemos perder tal vez no sean el puente a lo mejor armar hoy un parque de diversiones no sea el puente para ocupar un espacio vacío me tengo que ir por otro tipo de actividad pero no puedo perder el parque de diversiones porque va a volver con otras formas con otros cuidados va a volver son actividades que venían siendo parte de una tendencia con lo cual esa tendencia cuando se restituyan los hábitos va a seguir estando no podemos perder esas propuestas en los centros comerciales pero es ahí donde esa capacidad de sostener en el tiempo la actividad se vuelve el elemento diferenciador Oscar y yo creo que es importantísimo tener eso presente que esas categorías o en particular esas actividades que venían con mucha fuerza que la pandemia tal vez las golpea como a ninguna otra ¿cierto? porque digamos aquí tenemos grandes afectados tenemos otros favorecidos y otros que fueron afectados parcialmente y ahora empiezan a retornar pero estas actividades como el cine como los casinos como las zonas de juego como los gimnasios como las estéticas venían muy muy golpeados y los siguen y seguirán estando durante algún tiempo precisamente por las características propias de su actividad pero van a tener mucha fuerza en el momento en que tengamos de nuevo esa posibilidad del contacto sin tantas restricciones del contacto sin tanta prevención entonces es muy importante que eso que no perdamos ese horizonte y que a lo mejor terminemos tomando acciones o tomando decisiones para una coyuntura que va a pasar ¿cierto? que va a pasar y vamos a estar en nuevas circunstancias donde eso que va a seguir creciendo aunque hoy no crezca es un elemento que hay que buscar preservar para poder seguir desarrollando en el futuro ese nuevo concepto de comercio de espacio de comunidad de espacio de encuentro que se complementa muy bien con comercio pero que definitivamente requiere toda una diversidad de usos para que su atractivo siga consolidándose en el tiempo exactamente yo creo que las personas que forman parte de los participantes de este panel se deben estar haciendo algunas preguntas y también deben estar teniendo sus propias respuestas es muy probable que muchas de las cosas que decimos algunos de los participantes digan pero es que yo ya lo intenté y el propietario no cede yo ya lo intenté y el propietario no entiende todo esto que dicen yo ya lo intenté pero el propietario esté en otra dimensión en otro negocio yo ya lo intenté pero necesita vivir mañana de esto y lo que me parece es que no deben yo les sugiero que no sean que no asuman el 100% de la responsabilidad de cambiar esa situación que empiecen a trabajar con técnicas un poco distintas de las que a lo mejor se usaban en términos de generar ese cambio de cultura y pongo nada más que como ejemplo es probable que sea conveniente que lleven a ese propietario alguna reunión donde otro le diga no el que le está pidiendo que baje el precio o que conceda una cláusula en un contrato nuevo sino que sea otro el que le diga que las condiciones son otras que lo lleve a pasear por el centro comercial y cuando pase por un pasillo como el que se ve en la imagen diga ¿cómo defiendo el precio de esto cuando el del lado está desocupado el otro está desocupado el otro el que va a venir aquí sabe que en lugar de venir a hacer un negocio nos va a venir a resolver un problema porque ahí no va a vender lo que él debería vender si todo esto estuviera ocupado porque eso no tiene atractivos entonces pongámonos de acuerdo hagamos reuniones con otros propietarios veamos qué dicen otros vamos juntos tomémonos un café en el café del centro comercial y hagamos una recorrida junto para ver cómo se ve porque muchas veces el que toma decisiones está en un escritorio esta es una inversión que tiene o la maneja otro o cosas por el estilo y hay que hacer tomar conciencia y a veces la posibilidad que tiene el que está gestionando el inmobiliario es una carga muy grande por sí solo llevar adelante esto entonces hay que valerse de otros para hacer este cambio de cultura para ir a flexibilizar para tomar testimonios de otros que lo han hecho y cómo les fue no jugar solo ese juego porque es demasiado grande pero es imprescindible hacerlo así es así es Oscar bueno yo creo que pues vamos llegando como al al límite del tiempo entonces Sandra no sé si llegamos ya al momento de las preguntas hola Carlos hola Oscar muchísimas gracias ya terminaron entonces la presentación y sí acá tenemos unas preguntas que nos hacen nuestros participantes voy a ir elaborándolas y ustedes van entonces mirando quién puede dar la respuesta o si las dos quieren darlo porque tienen dos visiones pues súper bienvenidas las respuestas que nos quieran compartir entonces acá nos dice nos dice el señor Juan Camilo Ramírez se dejó perdón Aristizábal se dejó de realizar inteligencia de mercados y se dedicaron a desarrollar fotocopias de centros comerciales para comprar y de pronto hasta para la zona de comidas pero se debe ser más estratégico en función de los servicios diversos una notaría como por ejemplo podría ser también lo que nos dice Juan Camilo podría estar complementando esa zona de servicios de los centros comerciales es decir centros comerciales de servicios que rodeen el comercio y ampliar el espectro comercial ¿qué piensan ustedes de esa sugerencia que nos hace Juan Camilo Aristizábal? Sí yo creo que esa es una realidad que ya veníamos evidenciando incluso hace tal vez unos tres o cuatro años ahí sí desarrolló una encuesta entre promotores de centros comerciales por continentes y se encontró cosas bien interesantes en los resultados por ejemplo la totalidad de los encuestados o de los entrevistados en ese momento decían que el componente de retail en el tiempo es decir si mirábamos diez años adelante iba a disminuir y esa disminución iba a ser ocupada por básicamente dos grandes segmentos food and beverage o sea alimentos y bebidas y servicios entonces estos dos componentes de alimentos y bebidas y de servicios que hoy o hace tres o cuatro años podían ser el 15% del GLA fácilmente van a llegar al doble de ese valor a la vuelta de una década es probable que eso se demore y que se demore producto precisamente de ese paréntesis en el que están por ejemplo alimentos y bebidas pero si creemos que es una realidad y que es un elemento que entra a complementar de una manera más amplia esa oferta porque el centro comercial cada día debe tener más tráficos naturales debe tener más elementos destino que están muy bien complementados o anclados sobre una base de oferta comercial importante pero pero esa tradicional actividad de tener que hacer de todo para jalar tráfico para que la gente tome una decisión de venir al centro comercial creo que es un elemento que va desapareciendo en el tiempo y esa generación de tráficos naturales se vuelve una necesidad y se vuelve un factor que ya sea porque tenemos usos que generan tráfico propio o porque tenemos actividades que tienen un tráfico que las necesita y las busca como los servicios por ejemplo empiezan a ser un muy buen complemento no como un centro especializado como tal sino como como parte de ese complemento de la oferta que genera valor para todos porque como bien lo sabemos los servicios están digamos un poco en la parte más abajo de la tabla de renta entonces es un balance es un ecualizador con el que hay que jugar para hacer un muy buen balance perfecto carlos muchísimas gracias en este momento entonces también se encuentra con nosotros ahí ya se activa la cámara del doctor Federico Estrada teníamos dos preguntas más en el botón de cuía pero entonces el doctor Federico nos va a acompañar para hacer como unas conclusiones pero también para desarrollar estas preguntas que tenemos ahí en el chat doctor Federico estamos con usted bueno no lo primero agradecer a Oscar y a Carlos la excelente presentación y las conclusiones son muy importantes quiero entonces dándole el paso a algunas de las preguntas que nos hicieron en el chat una de ellas nos habla de que quieren que nos amplíen un poco el tema de Antioquia quedaron un poco impactados Carlos con la cifra de que acá en Antioquia se triplicaron y yo creo que ayer bueno contarles que todo depende de la categoría o del tipo de centro comercial nos contabas en tu presentación que de pronto los de propiedad única tuvieron un excelente comportamiento dado la capacidad de negociación que tuvieron con sus con sus arrendatarios y con las marcas entonces alguien quiere que nos que nos amplíes un poco ese concepto que yo creo que a todos nos quedaría muy bien si yo creo que hay una variable que es importante traer allí a colación y es el hecho de que en los últimos cinco años Bogotá y Medellín son las ciudades que mayor cantidad de metros cuadrados de centro comercial sumaron a su inventario Bogotá el 35% de ese total y Medellín cerca del 25% de ese total entonces el haber incorporado muchos más metros pues significa que en el momento en que llega esta circunstancia pues es mucho más débil esa posibilidad de retener y el impacto va a ser mucho mayor entonces Medellín incorporó incorporó cerca de 280 mil o 300 mil metros cuadrados poco más de 300 mil metros cuadrados en estos años eso definitivamente mueve el mercado y lo venían sintiendo los centros comerciales y lo venían sintiendo las marcas y eso pues inevitablemente cuando se da una circunstancia como esta pues empieza a tener un impacto más directo en una vacancia que venía levemente creciendo pero que producto de esa nueva oferta estaba debilitando el esquema de precios y lleva por supuesto a que en medio de la circunstancia los cierres sobrevengan también las dificultades para negociar yo creo que eso no fue un misterio para nadie y los 7 fines de semana seguidos y yo qué pena que yo insista tanto en eso esos 7 fines de semana de restricciones fueron letales para muchísimos negocios que trataron de volver que trataron de reactivarse y que esa circunstancia hizo absolutamente inviable su actividad y terminaron tomando la decisión de cerrarse tanto Bogotá como Medellín producto de esas restricciones fueron ciudades que se vieron muy golpeadas en cierres en ese momento y yo creo que son esos como los elementos que han incidido en que sea mucho más acentuado ese ejercicio aún si lo miramos en total sigue siendo la ciudad con menor desocupación de todas las ciudades principales de todas las regiones es la que menor volumen de desocupación tiene pero ya no es una brecha tan grande como la que se traía ok yo antes de pasar a la siguiente pregunta también quiero resaltar dos de las comentarios que ustedes nos han hecho lo primero es definitivamente la importancia hoy de la gestión del espacio de la flexibilidad que tienen que tener Oscar fue testigo cuando llegó a Colombia que éramos más los desarrolladores y constructores unos vendedores de espacios y lo que ya se veía en el mundo con la propiedad única yo creo que Colombia rápidamente lo incorporó entonces ya la importancia del gestor de quien hace digamos la gestión del activo como tal y lo segundo también lo vi en la presentación muy al final donde llamaban la atención sobre la virtualidad pero es esa virtualidad o generar esos canales en esa omnicanalidad para fortalecer el espacio yo tengo un espacio físico siempre que va a ir que seguramente trabajando de la mano con los medios virtuales será más fuerte y para pasar entonces a la pregunta no sé si Carlos o Oscar pero esa lucha siempre entre el local de calle con el local en centro comercial que de pronto inclusive nosotros en algunos ejes comerciales vimos que y sobre todo los dedicados al entretenimiento una mayor desocupación inclusive que la de los centros comerciales ¿cómo ven ustedes y creen que esa competencia en el mediano plazo cómo va a ser? La tendencia ya venía y va a continuar yo creo que vamos a un mundo más complejo porque se incorporan nuevos comportamientos que no sustituyen a los anteriores se suman es decir yo voy a poner un ejemplo en otra industria y después lo llevamos a este tipo de cuando cuando los almacenes de abarrotes cuando las tiendas que vendían producto todavía no competían con los supermercados tuvieron que afrontar la competencia de los supermercados llegaron los supermercados y por supuesto tuvieron un impacto pero siguieron existiendo cuando se desarrollaron los hipermercados no sustituyeron a los supermercados se agregaron y subsistieron los supermercados y las tiendas de atención de cercanía de la tienda de de abarrotes cuando empezaron a desarrollarse ese ese concepto de category killer de de los hard discount lo que en colombia puede ser un de uno justo y bueno y todo lo demás no sustituyeron a los hipermercados y cuando cualquiera de todos ellos empezó a hacer la venta digital no sustituyó los físicos es decir cuál es la complejidad hace 30 años uno tenía una tiendita y no tenía que competir con nadie hoy uno tiene una tienda y compite con los supermercados con los hipermercados con de uno con justo y bueno con otras marcas que seguro me estoy olvidando con el que vende digital con el que entrega domicilio con pedidos ya con rapi con fracasó no 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 el mercado va creciendo se va complejizando va absorbiendo nuevas formas esto como concepto para decir los centros comerciales van a seguir un camino la calle también va a seguir un camino ambos van a con con más o menos eficiencia seguir funcionando con más o menos protagonismo uno podría decir que bueno los hipermercados llegaron en un momento a tener más protagonismo que la calle o que el local de la tienda cercana pero cuidado porque hay una una especie de reflujo en esto y esto sí es una cosa que también aceleró la pandemia que es la compra en cercanía no sólo de los alimentos sino de muchas otras cuestiones que un hogar tiene que resolver como necesidad entonces esto sí va a quedar como y esto va a ser que cada uno deba mirarse a sí mismo analizar el mercado en el que trabaja porque no hay una receta única si yo estoy en el norte en el centro en el sur si estoy en la periferia si estoy en el centro en el downtown si estoy en un lugar de flujo en donde pasa mucha gente por día si el poder adquisitivo es alto medio bajo sí entonces en cada caso no hay una receta hay como grandes tendencias y cada uno sobrevivirá en función de adecuarse a eso la calle y los centros comerciales van a seguir existiendo como los hiper y los super alguno crecerá un poco más un poquito menos qué es probable que ocurra y ahí es donde cada centro comercial tiene que definir su estrategia si no tiene una estrategia y no tiene una diferenciación no tiene un mercado propio entonces lo que tendrán que hacer tanto los que estén en los centros comerciales como quien operen sus locales a la calle es definir a qué segmento le apuntan y adecuar su propuesta a ese segmento va a haber mercado para ambos por supuesto que los mercados van movilizándose y por supuesto que todo aquello que genera mejor experiencia tiende a ser priorizado todo lo que genera mejor experiencia para llegar para parquear para ingresar por las acciones de mercadeo por la ambientación los centros comerciales tienen un cierto beneficio pero también hay otro componente que está siendo valorizado cada vez más que es el componente precio entonces así como hay un segmento de mercado que está dispuesto a pagar más por mejor experiencia hay otro que necesita ahorrar mucho dinero y está dispuesto a no tener una buena experiencia como la que tendría en un lugar más jerarquizado pero si se ahorra ese dinero y va a un lugar por ejemplo a la calle porque puede tener costos más bajos quien opera ahí y mira y mira Federico que hay un elemento fundamental y es esa articulación entre la administración o quienes están al frente del centro comercial y quienes gestionan locales o portafolios de locales porque deben comprender esa estrategia deben comprender ese norte para que así el proceso de comercialización esté en armonía con esa realidad yo creo que esa comercialización tradicional del aviso de ese arrienda para que yo estoy sentado en mi oficina y me llamen los que están interesados eso ya no va más eso ya venía desapareciendo y la pandemia creo que lo está borrando de un plumazo esa manera de comercializar ya no va más hoy tenemos que hacer el ejercicio al contrario imagínate además un centro comercial que tenga desocupación o que tenga 8, 10, 15% de desocupación esa no es la manera yo creo que hay que entender esas lógicas hay que entender cómo debe evolucionar el mix eso qué significa en términos de marcas y cómo yo le llego con mi portafolio de locales a esas marcas buscando generar un aterrizaje en el centro comercial eso nos lleva a unirnos más con la administración eso nos lleva a tener un discurso más coherente y cohesionado con el de la administración para poder ser ese brazo ejecutor en la consecución de marcas si no es que desde la administración misma también el proceso va avanzando entonces mira cómo empieza a transformar la actividad cómo empieza a poner nuevos retos para el inmobiliario y cómo genera un nuevo escenario donde esas habituales formas de hacer las cosas probablemente hoy ya entran en absoluto desuso para completar perdón doctor para completar el comentario de Carlos yo quisiera a las personas que están que tienen sus locales gestionando los arriendos yo diría si hoy se quedan en poner ese cartel que mencionaba Carlos quien le va a llegar seguro que no es la mejor propuesta para ese local si lo que van si lo que van a hacer es a poner sobre el exhibidor la mercadería que tienen esperando a ver a quién le interese quién la compra seguro que hoy el comprador no es el ideal distinto es si sobre ese local pienso un concepto formulo una idea y salgo a buscar quién puede ser el que la ocupe aún cuando aquella persona que voy a buscar hoy no se haya planteado entrar a un centro comercial o a este local es momento de pensar en nuevas cosas para porque estamos en una transformación en donde muchos todavía del otro lado del lado del que va a ocupar un local tampoco se han planteado determinadas cosas pero nosotros tenemos que pensar en el concepto en generar zonas de interés entonces no es lo mismo si yo tengo un local entre otros 10 desocupados en el espacio donde estoy ir a buscar el rubro que usted quiera cualquier especialidad la que usted quiera estética belleza y estética personal y buscar un local para que venga y vea 10 locales desocupados a juntarme con otros 5 10 propietarios y decir acá vamos a generar una zona en donde todos vamos a traer marcas distintas y acá se va a generar una revalorización del espacio con un concepto que va a ayudar a que quien piense en este producto sabe que acá está una muy buena oferta entonces es momento de ser mucho más proactivo en la búsqueda de poner el cartel de se arrienda muy bien yo creo que inclusive ustedes con los comentarios que hicieron se adelantaron algunas preguntas más que les iba a hacer creo yo que podemos dar por terminado Sandra agradeciéndoles a Carlos a Oscar de verdad el espacio y la genología que nos dieron en los conceptos en las cifras Carlos muy bien y cuente con nosotros en las longas que nos sentimos muy alineados con la asociación de ustedes muchas gracias a ustedes Federico de verdad de corazón muchísimas gracias Sandra a Oscar por supuesto todo un honor y para todas las personas que estuvieron conectadas durante todo el tiempo muchas gracias bueno así lo decía el doctor Federico llegamos al final de esta conferencia agradeciendo obviamente a estos dos líderes de los centros comerciales al doctor Oscar al doctor Carlos gracias por compartir con nosotros creo que fue un espacio bastante bueno y de aprendizaje para todas las personas que nos acompañaron y así mismo pudimos resolver pues muchas de sus preguntas nuevamente gracias a nuestros conferencistas pero también muchas gracias a quienes hacen posible esta semana del inmobiliario que son no solamente ustedes quienes están a través de las pantallas acompañándonos sino también los patrocinadores a este cuarto día de la semana de inmobiliario se unió Sentim ellos son líderes en sistemas de impermeabilización y mantenimiento tienen 20 años de trayectoria y ahí están listos para que ustedes los busquen y sean aliados en estos temas de mantenimiento impermeabilización son líderes en soluciones de mantenimiento de estructuras vamos a ver en este momento un pequeño video de Sentim para que ustedes queden con todos los datos y puedan entonces hacer uso de estos nuevos servicios y estos servicios de tanta trayectoria 20 años en el mercado y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!